Tenemos más de, no sé, 7.000, 8.000, 9.000 firmas que van a ser presentadas y un enojo, un enojo a la mentira. Tenemos la gente que está por acá, que ya llega la gente de la Asociación de Ciegos, que te dice que no, que no, no se puede. Ahora dicen que el piso está preparado para los ciegos. Pero no es así. La idea es, vos como comerciantes, haces siempre lo siguiente. Tienes que cumplir una ley y una ordenanza. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que acá las leyes y las ordenanzas no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Tenemos una ley que te dice que Salta tiene que ser colonial. ¿Cómo tiene que ser conservado su casco histórico? Nuestro casco histórico no es este. No vamos a discutir si nos gusta o no nos gusta un banco. No importa, es tu gusto o es el mío. Es lo que no hay para Salta. Ya perdimos que el pueblo tenga memoria y que el gobierno sepa, tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, que los salteños se han desagradado. Los salteños no estamos más adormecidos. Y queremos la cara de todos. No tan solo le estamos echando la culpa a uno o a dos o a tres. Queremos la cara de todos aquellos que hemos votado y que nos representan y que han levantado la mano para aprobar una obra así. Que no han visto un proyecto, que no lo vieron. Porque nosotros los mismos veíamos algo tapado, pensábamos que era un arreglo, pero no habíamos visto nosotros lo que era. Ellos sí, la gente que nos votó, vio la foto, vio la foto de los bancos, vio la foto de la luminaria. ¿Qué pasó? Salta no está más adormecida. Salta dice basta. Y Salta quiere una nueva Salta. Y nos están mintiendo. Tiene que haber, no tan solo una vuelta atrás, tiene que haber resarcimiento legal a los comerciantes que perdieron un montón de dinero, resarcimiento a la gente que perdió su trabajo. Y tiene que haber sí o sí que vuelva la plata al pueblo y que pongan las cosas donde tienen que poner. Queremos la plata del pueblo para el pueblo de la ciudad, para la ciudad y las cosas donde tengan que estar. Y no somos una persona, y no es un movimiento político. Somos ciudadanos que quieren a su ciudad y las cosas para su ciudad. Acá tenemos el gobierno provincial, el gobierno municipal y también la gente que nos representa. Todos los partidos, ayer escuchaba a Ana Saez. ¿Saben por primera vez en todo este tiempo se dio cuenta de esto? Ah, ahora que vio que la gente realmente se despertó, que la gente realmente dijo basta, salimos todos a hacernos cargo de esta lucha. No, no, queremos todos, queremos los diputados, queremos los senadores, los concejales. Los queremos a todos los concejales que votaron. Entre ellos a todos, los del MISIMO, los del Partido Obrero, los del Justicialismo, los que sean. Pero que se hagan cargo de que esto se votó. Y de que ellos tuvieron el proyecto en su mano. Proyecto que no tuvimos nosotros el pueblo. Nosotros no pudimos y no tuvimos la oportunidad de votar lo que hicieron. Pero, tengamos memoria, perdimos dentro de nuestro campo histórico lo que es nuestro teatro. Nuestro viejo teatro provincial. Eso, en una ciudad europea, sería un asesinato. Ahora están jugando con los caras en el bar, el farol y todo lo demás. No, las farolas las queremos en la peatonal. ¿Conciliación? ¿A qué? ¿La plata van a devolver? Bueno, la verdad, honestamente, los abogados, ellos encontrarán su postura. Yo, para mí, no logra nada. El enojo de la gente lo tiene. El daño de meses a los comerciantes ya lo causaron. Tenemos gente de Córdoba, de Catamarca, de Mendoza, que dice Salta era la linda. Ahora Salta, ¿qué es? El pueblo dijo basta. Y cuidado, porque el pueblo se despertó. Ya no está adormecido ante los negociados burdos, absurdos de los políticos. Como decimos basta. ¿Usted cree que, independientemente de lo que pase en esta audiencia, esto se va a ver reflejado en la próxima elección de la vida o nada? La verdad es que lo que... A ver, hay que empezar a separar. Los actos políticos de los actos sociales. Es lo que los políticos no hacen. Esto es un acto social. Porque nosotros estamos absolutamente convencidos que esto no tiene que suceder. Acá la política se mete en todos lados. No, acá es un acto social. La política, por un lado, y los actos sociales, por el otro. Somos ciudadanos, somos salteños, y queremos nuestro patrimonio. ¿Cómo estábamos? Así que bueno, decimos basta. Independientemente de lo que la audiencia diga, esto continúa. Porque la lucha continúa y no se termina acá. De esta obra y de muchas obras más. De nada.